Los elementos ingresan con palas, ingresan con machetes a este terreno, incluso con una bomba de agua, Eric, para desasolvar un pozo. Ah, y otro dato, chequen bien los videos a ver si lo tienen, si no lo subo al rato, la mamá de Devani no nació en México, ella es de Colombia me parece, también tengo ese dato, y se llama Carla, no Dolores. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Apenas el día de ayer mostramos un análisis realizado por una doctora en el cual se va punto por punto en la autopsia de la joven Escobar. Hoy vamos a poner la segunda y última parte de este análisis, un análisis en el que ella nos revela que el caso de la joven Escobar se pudo haber tratado de un falso positivo, porque esto que se describe en la autopsia no corresponde a lo que sucedió con la joven Escobar, a pesar de que se haya dicho que tenía unas coincidencias hasta del 99% en el ADN. Ella lo que dice es que ni Dolmario, ni sus familiares, ni nadie, pues tuvo acceso a la persona, y que ahí, con una fiscalía tan corrupta, con médicos forenses tan corruptos, pues que pudieron haber alterado para apoyar a los verdaderos responsables. Además, pues dicen que se trata de un falso positivo para callar toda esta efervescencia que hay por parte del pueblo, para decir, ah, pues ya cállense, ya la encontramos, y ya sabemos que fue un accidente. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, así que quédate con nosotros, déjame en los comentarios qué opinas. Yo, al respecto de esto, no soy doctor, no tengo conocimientos médicos, y por eso les pido su ayuda a quienes son enfermeras, a quienes son doctores, para que analicen lo que esta doctora nos va a decir, si tiene sentido, y si no, la verdad es que yo lo escucho con un lenguaje normal, y para mí tiene sentido, pero ustedes háganme saber qué es lo que opinan al respecto. Vamos a escuchar, pues ya, de viva voz de la doctora, este análisis. Paro respiratorio, ¿no? No veo por qué causaría un paro respiratorio si no hay lesión en el tronco cefálico o en el sistema simpático, en la médula espinal, no hubo anestesia, no hubo caídas de espalda, no hubo, no hay nada en esa parte, no hay ninguna lesión, no hay nada. Este, pero bueno, ¿ya? Después, dice, lesión más grave, un duro impacto en la región frontal derecha del cráneo. Este es el hueso frontal, y la región derecha es esta, ¿no? O sea, que acá dice que fue un duro impacto en la región frontal derecha del cráneo. Pero bueno, sigamos. Equimosis violáceas, otra vez, en ambos lados de la región frontal del cráneo. Ambos lados de la región frontal del cráneo. Por algo se llama región frontal. Frontal es el frente. En los laterales se llama temporales. Y abajo están los parietales, ¿ok? Hueso temporal, hueso parietal, hueso frontal, ¿ok? Y volvemos al tema de la equimosis. No debería haber equimosis ya en ese tiempo. Y para mí son más fenómenos cadavéricos, que se llaman las... Válides, es violides, es algo así. Dice que igual tiene una equimosis del lado izquierdo de la nariz, pero no hay fracturas. A ver, aquí en esta parte, ella trata de desvirtuar lo que están diciendo en el informe. Ella, como ya escucharon, señala que hay inconsistencias o equivocaciones por parte de la persona que redactó este tema. Ahora, puede tratarse de un error o puede tratarse efectivamente de alguien que trató de ayudar a la fiscalía a decir, ah, ya está aquí, ya la encontramos ya. Ahora, vamos a continuar con el análisis porque lo que viene, amigas y amigos, es la parte más importante que nos va a revelar esta tarde. Y la nariz ni siquiera es un hueso, es un cartílago. Entonces, si hubiera sido tan fuerte de los golpes, se hubiera roto. O sea, ¿cómo va a causar una hemorragia intracranial o algo tan grave como la muerte en el cráneo? Y el mismo golpe o la misma fuerza de esa persona no rompa ni la nariz. Pero bueno, sigamos. Aquí hay otra. Dice que había también lesiones arriba de la oreja derecha y en la región retroauricular. Entonces, la oreja derecha y en la región retroauricular es atrás de la oreja, no atrás de la aurícula. Pero yo veo que dice abajo que no encuentran lesiones en carótidas, ni en la aorta, ni en nada de eso. Pero sabían que las carótidas pasan justamente por las orejas. Bueno, a ver si me da tiempo rápido. Dice que no murió ahogada, que había 90 centímetros de agua, que estaba en una línea de flotación boca abajo, parte posterior del cuerpo se muestra oscura y deshidratada y la parte frontal reblandecida por el agua. Pero al principio dijo que no estaba en el agua y que no murió ahí. Y aparte de un día a otro la encontraron, checaron el hotel y esa cisterna un día antes. No estaba ahí y no apestaba. Entonces, ¿cómo va a estar reblandecida la cara si no estaba en el agua? Bueno, es lo que dice, pero en este argumento sí podría señalar que por un día, por un día, la cisterna sí pudo estar reblandecida. Y para eso vamos a recordar el análisis, bueno, no el análisis, pero este video en donde se alcanza a apreciar cómo fue que se realizó el operativo en donde encontraron a la joven en la cisterna, donde efectivamente sí estaba en el agua y sí pudo haber estado reblandecida, pero no como dice ella que en la parte de atrás totalmente deshidratada. Vamos a escuchar. Las captamos aquí a través de Foro TV, donde los elementos ingresan con palas, ingresan con machetes a este terreno, incluso con una bomba de agua, Eric, para desasolvar un pozo que se encuentra en este sitio con más de dos metros de profundidad. El día de ayer el padre dijo no se ha encontrado nada y es por eso que se retiraron de este punto. ¿Qué ha pasado a lo largo de esto? Pues un día después la encontraron. Dicen que estuvieron investigando y que sí se tuvo que desasolvar, así que en este punto pues no le doy la razón a la doctora precisamente porque sí fue encontrada en un pozo con agua. Bueno, la cuarta parte la vamos a omitir, la vamos a esquivar, porque precisamente nos habla de términos más médicos en los que ella desestima totalmente que la joven Escobar pues habría perdido la vida por un impacto como dice la autopsia, pero pues es un tema muy engorroso, por lo cual vamos a esquivar la cuarta parte, pero vamos a ver el final porque aquí es donde nos dice que se trata pues de un falso positivo, que no es la joven que se estaba buscando y que incluso nos revela la identidad de la verdadera madre de la joven. Vamos a escuchar. ... con fauna cadavérica. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que el cuerpo ya tenía restos de animales que se estaban comiendo pues lo que quedaba del cuerpo, o sea, las partes blandas. Eso quiere decir que no estaba en el agua. Eso quiere decir que estaba al aire libre o enterrado en la tierra. O este, ya lleva mucho más tiempo que dos semanas, un mes. ¿Y por qué lo ocultaban? Porque con eso se puede saber el tiempo de muerte, lastimación de muerte. Con eso también se puede saber y también puede tener datos de la causa de muerte. Entonces pues no les conviene porque ese cuerpo no es de Devani. Ni siquiera se llama Devani, pero así le ponen a muchas. No puedo decir más, después lo voy a decir. Pero sí. Ah, y otro dato. Chequen bien los videos a ver si lo tienen, si no lo subo al rato. La mamá de Devani no nació en México. Ella es de Colombia, me parece, también tengo ese dato. Y se llama Carla. No, Dolores. Pues aquí está la información. Falsos positivos que nos revela que pudiera ser todo un montaje por parte de la Fiscalía para decir que a la joven pues la encontraron. Ahora, hay una parte de un reportaje, o más bien de una entrevista, donde el señor Mario Escobar pues revela que coincide efectivamente hasta en un 99% con las características de la joven. Incluso pues en el tema del ADN, vamos a ver si podemos encontrar, lo teníamos nosotros abierto. Este, fue una entrevista que se hizo para el programa de Sin Embargo. Vamos a escuchar, aquí está. Este, me duele mucho todavía. Yo no me hago la idea de, este, o de no tenerla, ¿verdad? O sea, yo quisiera, este, caray, este, que en un momento dado, yo sé que no, ¿verdad? Pero que en un momento dado abriera la puerta y mi hija me dijera, papi, ya llegué. Yo sé que no se va a poder porque, bueno, dentro de la necropsia y de la autopsia, como comentabas ahorita, pues salió un 99% positivo de que sí, este, en cuanto al ADN, es nuestra hija definitivamente. Lamentable, lamentable. Entonces, esto es lo que dice el padre, que sí, que se trata de la joven que estaban buscando. Sin embargo, pues este análisis, este peritaje, esta necropsia, pues fue realizada por personal de la fiscalía, fue realizada por personal forense que están coludidos con estas agencias en las que venden, venden los interiores de las personas y que ellos mismos dicen, ah, ya me cayó, este, una persona con estas características. Incluso en algunos momentos, como señala el diputado Zambrano, que en algunos momentos, pues llega la gente con vida y en el servicio médico, pues dicen que llegaron ya, ya sin vida y le sacan sus adentros y después dicen que, como nadie lo reclamó, pues los echan a la común y ya nadie se da cuenta de ese negocio que están haciendo con el, pues ahora sí que con la pena de las familias. Amigas y amigos, déjame en los comentarios qué es lo que opinas al respecto. Llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!